Control de imprevistos en el servicio guiado. El guionaje es una profesión de mística y servicio, es entregar a los demás saberes, cuidados, actitudes y valores, es decir, dar lo mejor de cada uno como persona. También el interés por el otro en el acompañamiento, orientación, asistencia y en el bienestar, siendo parte de la seguridad, generada automáticamente con la venta del paquete turístico. Si bien es cierto que el guía no está solo en el cumplimiento de sus actividades y funciones, si bien lidera buena parte de la gestión total del grupo, debe actuar en cualquier situación de forma pertinente, que es lo que espera el equipo asignado al ejercicio total de la asistencia al turista.